El objetivo primario del estudio era un estudio de seguridad en el que se analiza el tiempo hasta la aparición del evento. El evento era hemorragia mayor definido por la ISTH o una hemorragia clínicamente relevante. Hay que destacar también que esto es un estudio con un diseño de no inferioridad en cuanto a eventos embólicos definido como infarto, ACV, necesidad de nueva reverscalización o embolismo sistémico.